A mí se me acusa de una cosa y de la contraria. Es bastante curioso, porque difícilmente puede sostener a alguien la idea de que yo estoy en rebeldía contra Feijóo y sometido a la vez. ¿En qué quedamos? Que se pongan de acuerdo. Por lo tanto, yo lo que creo es que estoy orgulloso de formar parte de un partido que no es una secta, donde puedo discrepar y a la vez ser candidato. Y ahora mismo mi sintonía con Feijóo sobre lo que hay que hacer en Cataluña es total. Digo lo de no ser una secta porque el Partido Socialista expulsó a Redondo Terreros por discrepar sobre la amnistía. A mí nadie me ha expulsado, es más, me han elegido candidato. Es decir, que está muy bien que mi partido acepte la discrepancia, acepte el debate y que no sea una secta como el Partido Socialista. Yo lo que creo es que está traicionando una vez más a la gente que le vota. Él en su momento ganó las anteriores elecciones asegurando que jamás pactaría con Esquerra y pactó todo con Esquerra. Bueno, se presentaron a las elecciones generales jurando y perjurando que jamás aprobarían la amnistía y la han aprobado. Por lo tanto, ahora todo puede indicar que vuelvan a entregarse o a Esquerra o a Pulgemón. Yo pido reflexión al electorado que pueda estar dudando y que entiendo que duden, pero que sepan que ella les va a engañar. Pero no porque lo diga yo, es que no hace otra cosa. Su carrera política ha sido un constante engaño al electorado. Eso sí, ni una mala palabra ni una buena acción. El hombre es muy modosito, pero no para de mentir.